¿Qué tal amigos? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hacía tiempo que no me pasaba por aquí, ¿no?, para hacer un vídeo de opinión. Bueno, he decidido de un tiempo a esta parte dejar a un lado los temas políticos, a veces esto causa pequeñas fricciones con algunas personas, en fin, cada uno tiene sus propias ideas y que no siempre se pueden compartir de la manera más conveniente. Hoy quería asomarme, aquí pues creo que la ocasión lo requería, para desde aquí, desde Aguedulce, Almería, enviarle todo mi apoyo, todo mi apoyo y cariño a los trabajadores que han sido despedidos del Corredo Andalucía, siete en concreto. Y de solo sus nombres, Antonio, Pepe, Juan Ramón, Juan Carlos, Irene, Nieves y Horacio. Siete trabajadores del Corredo Andalucía que han sido despedidos de manera injusta. Y es que ahora resulta que, según el criterio del Grupo Morena y Vallejo, que es el que actualmente dirige todo el grupo empresarial, que tiene en propiedad el Corredo, recordaréis hace tiempo la huelga que hubo, ¿no?, la concentración en la plaza nueva para evitar el cierre definitivo del periódico, tras 117 años de historia. En fin, me gustaría leeros un poquito el artículo que publicaba ayer su director, el director del Corredo Andalucía, Óscar Gómez. Decía, el viernes 17 de junio de 2016 quedará grabado en mi memoria como uno de los días más oscuros, más tristes y más desilusionantes de mi vida profesional. En la Meroteca del Corredo Andalucía, el mismo lugar donde se reúne el Consejo de Reacción del Periódico para imbuirse de 117 años de historia. No estamos hablando de cualquier cosa, ¿no?, de un medio de comunicación joven, como vemos habitualmente entre los medios digitales, ¿no? Bien, 117 años de historia encerrado a los volúmenes que reposan en la estantería. Tuve que comunicar a siete compañeros que la empresa editora no podría seguir contando con su lealtad y su compromiso, ni con su talento, ni con su profesionalidad, ni con su capacidad de sacrificio. Aunque en la carta que lo explicaba, todos esos valores se redujeran en un frío y protocolario servicios. Es lo que tienen los grandes mandamases, ¿no?, de las empresas, ¿no? En fin, no entienden de lealtad, creo que lo entienden de humanidad, de los propios valores de un profesional, ¿no?, de un medio de comunicación, de un periodista. Periodistas con mayúsculas, que no se nos olvide, ¿eh? Se está maltratando esta profesión desde hace muchos años. Yo creo que hay que poner ya el dedito en el cielo para evitar estas cosas, ¿no? Bueno, en fin, imaginaros la posición de Oscar Gómez. En ese mismo lugar, presidido por una imagen del fundador del correo, con su primer ejemplo entre las manos, tuve que pasar el duro trago de cerrar la puerta a quien me la abrió. Antonio Morente, de quien tanto he aprendido y que tantos buenos consejos me ha dado, ninguno malo, y a otros seis compañeros que me arroparon y creyeron en mí. Todo esto también ha tenido consecuencias adicionales, ¿no?, como es la negativa de otros colaboradores, es decir, colaboraciones gratuitas para escribir en el periódico. Firmas de la talla de Fernando Álvarez Osorio, Mercedes de Pablo, Paquí Godoy, Juan José Tellez, Quechua Aramburu, Ramón Rey, Reyes Aguilar, Javiera Loca, Carlos Rosado, Marcos Quijada, Antonio Yáramo, y además del colectivo Sendai del Colegio de Periodistas. O sea que estamos viendo que la calidad informativa, de las opiniones, en fin, de todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no?, visto desde firmas realmente muy válidas y que ahora pues nos van a estar en solidaridad con esta decisión. No, vamos, hoy de hecho ha habido una concentración en la Plaza Nueva en apoyo a los trabajadores del Correo. Esperemos que esto surta algún efecto. No sé yo si el Grupo Moreira y Vallejo querrá rectificar o no. En cualquier caso, vuelvo a insistir en lo mismo, es un atropello a la profesión. Se mire por donde se mire. Esto ya no hay por dónde cogerlo. Ha ocurrido en otros diarios, de periódicos que tenían su edición en papel, que han acabado en modo digital. Que, bueno, podemos estar de acuerdo, que a medida que vayan pasando los años, ya no solo por cuestiones económicas, ¿no?, por el amor de la crisis o por cuestiones puramente medioambientales. Parece que se va a ir abandonando progresivamente el papel. Pero, bueno, en cualquier caso, si hay que realizar una adaptación, no es que me gustaría demasiado. No sé hasta qué punto esto puede perjudicar a quienes tienen el negocio, un tíojo de prensa, imaginaos, la tirada de periódicos que tiene diaria. Quizás todo eso se tenga que reconvertir, ¿no?, ¿no? Tenemos que pasar del papel cuché, del papel normal que vemos en los periódicos a ediciones digitales. Que los kioscos sean digitales, o a lo mejor podemos descargar la edición del periódico mediante código, haremos el pago a través del móvil, en fin. Es evidente que con el paso del tiempo, pues, vamos sucumbiendo a los avances tecnológicos. En cualquier caso, hablamos mucho de, hoy en día, de las cuentas de Twitter, de los blogs. Estoy muy de acuerdo con lo que señala Óscar Gómez en su artículo. Hice un blog, no es un formato periodístico, sino está elaborado por un periodista. Una cuenta de Twitter puede ser periodismo, pero solo si la es de un periodista. Incluso un periódico no será más que una colección de hojas impresas, un panfleto, sino está firmado por periodistas. Yo estoy bastante de acuerdo. Lo que pasa es que sería necesario matizar algunas cosas. Yo he tenido oportunidad de consultar muchos blogs, ya no solo, pues, de cofradías, ¿no? Que quizás es lo que yo tengo una mayor vinculación. Pero existen blogs que realmente te ofrecen una visión quizás más completa, o llamémosla diferente, ¿no? De lo que podemos ver en la prensa convencional. Y a mí me gusta mucho. Yo creo que todos esos trabajos, todos esos blogs, yo creo que merecen un respeto, ¿no? No podemos ceñirnos solo, exclusivamente, a nutrirnos de información a través de un periódico, ¿no? A través de la televisión. Yo creo que hay mucha gente que sin ser periodistas, pues, yo creo que hacen una labor muy importante. Informar lo que sucede en tu barrio o especializarte en algo. En Semana Santa, en fotografía, en moda, en gastronomía. Es decir, yo creo que es una labor muy útil la que hacen muchas personas. Evidentemente, todo eso no lo podemos confundir con el periodismo. Es decir, yo ahora mismo ocurre algo aquí en Agudulce, en Almería. Hay algún accidente en la playa, en roquetas de mar. Es decir, en el medio, en el entorno donde yo me muevo ahora, yo puedo proporcionar una información inmediata, ¿no? Y contrastada. Pero, evidentemente, yo no puedo considerarme un profesional del periodismo. Profesional del periodismo, pues, como todo, tienes que estudiar una carrera, especializarte en algo concreto. Es decir, en formación nacional, internacional, en deportes, en toros, en cultura, en lo que sea. Es decir, hay muchísimas especialidades, como en cualquier otra carrera. Entonces, evidentemente, el periodista no nace, sino que se va haciendo a través de la carrera, a través de sus prácticas. Es decir, nunca podemos confundir la información que vemos a través de una red social, que la información que vemos desde un periódico, ¿no? Ya sea en su edición impresa o digital. No podemos confundir los términos ni jugar a ser lo que uno no es. Es decir, tú puedes tener ciertas habilidades para la comunicación. Y puedes, en un momento dado, informar. Informar de una manera contrastada y veraz. Pero, esto como todo, el que es físico, el que es químico, el que es abogado, el que es matemático, todo es decir, estudiar una carrera que cuesta muchos años, dinero, muchos sacrificios, y obtener un título, que luego a lo mejor, si lo descuidas, pues el título te sirve de poco. Pero, bueno, evidentemente siempre es necesario hacer esa distinción. Y, por supuesto, el máximo respeto hacia todas aquellas personas que invierten su tiempo libre en crear un blog y ofrecernos una visión completamente diferente a lo que podemos ver en los medios tradicionales. En fin, pues reitero lo que he dicho al principio. Todo mi apoyo y mi cariño para todos los siete trabajadores despedidos, justamente desde el Correo de Andalucía. Pero mi apoyo, se le doy cariño para todos los periodistas, periodistas de bien, periodistas que son curtidos en la calle, o en las redacciones, aquellos que hacen un trabajo que a lo mejor a muchos nos puede parecer ingrato, pero que, sin duda alguna, aporta bastante luz en este mundo tan complejo en el que vivimos. Bueno, hay que cuidar el periodismo. Yo he dicho anteriormente, periodismo con mayúsculas. Es decir, hay que fomentar esta profesión tan antigua y que tanto hace por el bien de un país. Ya podemos estar de acuerdo en que, bueno, puede haber manipulación, puede haber una línea editorial impuesta. En cualquier caso, yo creo que a los periodistas les debemos mucho y es una profesión que debemos cuidar. Y me despido, pues, con ese deseo, que no haya más despido y que el Correo de Andalucía pueda seguir su curso normal y supere esta crisis lo antes posible y que readmitan a estos trabajadores despedidos. Pues nada más, aquí me despido. Os mando un beso muy fuerte. Hasta luego.